guayco títeres hola estamos muy contentos super contentos porque estamos en el gran cumpleaños de mi amiga guayco lover si la ama la antita así que de ahí la vamos a llevar vamos a traer a sus papás también vamos a preguntarle por qué son tan guayco lovers si y estamos muy contentos así que ya volvemos nos vemos guayco títeres oye que estamos contentos me pueden decir cómo conocieron a huayco títeres cuando firma la plaza victoria y el abuelo rey y el abuelo rey y ese que vamos a ir flechado pero además está el el cole flecha porque él vuela el tomacito nosotros también somos guayco los verdes le vamos a regalar una polera si no lo pasamos bien de hecho a mí me agradan sobre todo cuando hay que tirar a los niños para arriba no es la mejor parte tirar a los niños para arriba y alcanzarlo o no agarrarlo estamos muy contentos de estar aquí que más que más quieres decirle a los títeres un saludo a la pelusa un saludo a la pelusa que te gusta cuando nada o no cuando está nadando en la playa le gusta la pelusa si uy que bueno además que al tata le decían pelusa así que se acuerda de él se acuerda de él oye nosotros le tenemos un súper regalo hablando de pelusas nosotros como es la guayco lovers nosotros le trajimos un regalo para ella especialmente para ella le traje una pelusa de regalo se la vamos a entregar mi tera va a ir a la playa también si tienen que ponerle nombre y todo ya como se va a llamar la pelusa linda pelusa linda ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Vamos al show! ¡Vamos al show! ¡Felicidades!